Hola amigo, bienvenido a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo te voy a hablar de cómo complacer a una mujer sexualmente. Te voy a dar tres secretos para satisfacerla plenamente. Si estás aquí es probablemente porque quieres mejorar en la intimidad y te abrazo y te aplaudo por ello. Hermano, es un placer de verdad poder compartir este mensaje con hombres como tú que están haciendo el trabajo porque quieren ser mejores amantes y vivir una sexualidad de una manera más consciente. Ya sabes que mi nombre es Francisco Fortuño, que soy el creador de hombres evolucionantes y que si te gusta el vídeo me gustaría mucho que le des al like, al botón de me gusta y también que le des a la campanita para acceder a los nuevos vídeos que vamos a ir creando para ti. Y por supuesto puedes dejar un comentario y decirme si te gusta el vídeo y de qué te gustaría que hablara en los siguientes vídeos. Y si te quedas al final de este vídeo vas a saber tres secretos para complacer a una mujer plenamente. La primera de todas es hacerla sentir segura. Lo femenino necesita un espacio seguro para poder abrirse. Es como una flor que para abrirse necesita que haya un entorno en el que pueda florecer realmente. Así es que ese es su trabajo y eso no solo es en el momento en el que vas a tener la interacción con una mujer todo empieza 24 horas o dos días o tres días antes de tener esa interacción. Así es que durante ese tiempo aprovecha y dile cosas bonitas a la sentir segura. Puedes ir incluso diciéndole cositas un poquito picantes para que ella vaya preparándose para el espacio. Lo femenino necesita tiempo para prepararse y tú puedes ir calentando antes incluso de tener la interacción. Y cuando vayas a tener la interacción asegúrate de crear un espacio bonito, un espacio seguro y sagrado. Quizás con velas, con inciensos, puedes preparar un bonito espacio con un mandala o una sabana bonita. Algo, cosas para que ella pueda sentirse de verdad valorada, respetada y segura en ese espacio. Yo te cuento esto porque en mis primeras interacciones sexuales la verdad es que tenía bastante miedo y tenía en mi cabeza que iba a eyacular muy rápido y ¿sabes qué pasaba? Que ocurría porque estaba pensando mucho. Entonces es súper importante hacerla sentir segura. El segundo secreto sería ponte al servicio de su placer pero sin olvidarte de ti y eso es súper importante. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que tenemos una balanza. Hay una balanza en la que es cuánto te estás preocupando de ti y cuánto de ella. Hay hombres que son súper egoístas y solamente están preocupados del placer de ellos mismos y se olvidan de lo que le ocurra a ella. Eso está fatal. Y hay otros hombres que quizás tú eres uno de ellos porque estás viendo este vídeo que justamente están en el efecto contrario. Están pensando en el placer de ella todo el tiempo pero se olvidan de ellos mismos. Bueno, pues hay que encontrar un balance en esto. Es importante que estés en contacto con tu cuerpo y con tu experiencia y eso lo puedes hacer a través de la respiración. Respirando profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Esto va a hacer que conectes con tu cuerpo y además tienes que estar también ocupado de ella. Pregúntale qué es lo que quiere y no tanto con palabras sino intuye, observa, lee su cuerpo, lee sus movimientos, tócala en diferentes lugares y observa qué está pasando, dónde está mostrando placer, dónde no está mostrando placer. Es muy importante que estés conectado contigo para conectar con tu intuición y que eso te permita conectar con ella profundamente. Y no solamente son las palabras, es también todo lo que es el lenguaje no verbal, los sonidos, las caras, cuando se relaja, cuando se tensa en su cuerpo. Es importante que estés atento a todo y muy importante también es que vayas despacito, que vayas muy poco a poco. Eso es lo que contestan la mayoría de mujeres cuando les pregunto qué le pedirían a los hombres en la cama y es que vayan más despacio. No es casualidad que esa canción se hiciera tan famosa, que hablaba despacito, suave, suavecito. Pues así tienes que ir tú, no vayas pensando ya en el objetivo. Ve poco a poco, suavecito, toca muchas partes de su cuerpo y una forma, una cosa que te puede ayudar mucho también, el cuerpo de la mujer siempre todo lo que haya en el cuerpo se puede ir tocando de fuera hacia adentro. Los senos, por ejemplo, acariciándolos desde fuera y acabando en el pezón. También en la zona genital, empezando desde fuera y acabando hacia adentro. Esto es muy importante, que no se te olvide, apúntatelo por ahí en un papelito. Y el tercer secreto es aprender a gestionar tu energía para poder surfear la ola del placer. Esto es clave, porque si te excitas demasiado y acabas eyaculando muy rápido, pues ahí termina, muchas veces termina la interacción y seguramente ya no va a quedar tan satisfecha. Y como dice uno de mis maestros, decía, Shakti feliz, Shiva feliz. Shakti es como le llamamos a la energía femenina en Tantra y Shiva es como le llamamos a la energía masculina en Tantra. Entonces, cuando la mujer está feliz y está satisfecha sexualmente, seguro que a ti te va a ir muchísimo mejor con ella y va a ser más fácil todo. Así es que vale la pena hacer estos esfuerzos y seguir aprendiendo. Entonces, aprender a gestionar tu energía sexual, no tener el objetivo claro todo el tiempo de cómo, cuándo y dónde vas a eyacular. Porque si estás pensando en el objetivo, te pierdes todo el camino, que es lo más importante. Porque la eyaculación, es verdad que da mucho placer, pero dura cuántos segundos, 4, 5, 6, 7 segundos y luego se acaba. Y estás quizás más pensando en eso que disfrutando de todo el camino, que puede ser un camino increíble de disfrute constante, de cosas más sutiles, quizás es vibración, quizás es el olor, el tacto, una mirada. Hay que enfocarse en esas cosas más sutiles y alcanzar lo que llamamos la elección eyaculatoria. Para que puedas tener perfectamente una interacción sexual sin la necesidad obligada de eyacular. Súper importante llegar ahí en el canal. Tienes otros vídeos que te pueden ayudar a sublimar la energía sexual, lo cual es clave para alcanzar todo esto. Entonces, vamos a hacer un resumen. Hemos visto que en el primer secreto hay que hacerla sentir segura, crear el espacio. Y que no solamente son 5 minutos antes, sino todo lo que ocurre durante el día de antes o incluso en los días previos. El segundo era ponerte al servicio del placer de ella, pero con ese balance del que hablábamos para no perderte en ella, sino que estés también conectado con tu cuerpo y ir mucho más despacio. Y el tercero era aprender a gestionar tu eyaculación y tu energía sexual para alcanzar esa elección eyaculatoria. Espero que este vídeo te haya servido. Si te ha gustado, por favor, déjame un comentario. Me encantaría de verdad, hago estos vídeos con todo el corazón, me encantaría leer tus comentarios y saber si te está sirviendo y qué vas a poner en práctica la próxima vez que tengas una interacción sexual con alguien. Por favor, dímelo. Y dale like al vídeo si te ha gustado. Y dale, sobre todo, activa la campanita para seguir el canal y poder ver los próximos vídeos. Me ayudas a seguir motivado para seguir grabando vídeos. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.